No me culpes, ni creas en mala suerte, ni pienses en la eterna despedida. Los hombres no le temen a la muerte, ni lloran en las playas de la vida. ¡Aloranzas del recuerdo! Es el destino que nuestro amor detiene, y me sorprende, reclames compasión. Te equivocas, si crees que el pecho tiene, una piedra en vez de corazón. Te engañaste, yo nunca te he engañado, ni juego, ni me burlo de tu amor. Olvídate de mí, todo ha pasado, pero olvídame sin odio, sin rencor. No me culpes, ni creas en mala suerte, ni pienses en la eterna despedida. Los hombres no le temen a la muerte, ni lloran en las playas de la vida. Si no puedo quererte en esta vida, ¿por qué me hieres? ¿Por qué me haces llorar? Con tu injusta y eterna despedida, si sabes que en silencio te he de amar. Con tu injusta y eterna despedida, si sabes que en silencio te he de amar.